La gente que le colaboró a los tapagüecos Resiliencia, berraquera y pujanza son los términos que podrían definir a Víctor Daniel González Ciudadano venezolano con 7 años en el puerto petrolero Que tiempo acá viene realizando un particular trabajo en las calles de Barranca Bermeja Esta es su historia Mi nombre es Víctor Daniel González Vengo de Puerto La Cruz, Barcelona, Venezuela Tengo ya aproximadamente el 28 de mayo, cumplo 7 años acá en Barranca, en Colombia Ya tengo casi 3 años del accidente, como lo pueden ver Accidente, fue un episodio que marcó un antes y un después en la vida de Víctor Pero que evidentemente no ha sido impedimento para salir adelante y seguir con su vida y proceso Estuve un accidente automovilístico donde perdí mi pierna, tristemente, pero ahí, para adelante Y bueno, acá estoy, como me pueden ver, para adelante, trabajando honradamente, como Dios demanda Y acá me ven tapando huecos ya que a una persona con discapacidad para que le den oportunidades No es mucha Pero Dios nos da el privilegio a uno para aprender cosas y superarse Y se estarán preguntando cómo y desde cuándo está realizando el denominado trabajo de tapabuecos en las calles del distrito La respuesta está encaminada a lo que muchos denominan el valor de la amistad Enseñar y apoyar en momentos de necesidad Ya como aproximadamente dos meses, un amigo me incitó a hacer ese trabajo De tapar huecos Porque yo no me veía en esto, porque yo la verdad, yo era penoso Para pedir, yo era penoso para eso Y el amigo me dijo, bueno, si usted quiere, vamos a trabajar y yo lo enseño Y le agradezco a Dios primeramente Y segundamente Y también a él, y que Dios lo bendiga por el apoyo que me dio Y de enseñarme Cómo se trabajaba Tapando esos huecos acá en Barranca Porque hay bastante La materia prima, fragmentos de asfalto que posteriormente pican con porra en mano Para regar en los huecos Y la emulsión Líquido que aplican para compactar y solidificar el asfalto triturado sobre el suelo Esa materia nos toca a uno buscarla aproximadamente más allá del cementerio Queda por allá casi llegando al centro Casi llegando al centro Gracias a Dios un vecino allá nos los regala Y nosotros llevamos el motocarro Solamente lo pagamos, lo traemos hasta acá Nos cobra 40 Y en la emulsión que nos la regalan por allá también unos amigos Gracias a esos amigos que nos colaboran Que nos colaboran para nosotros sobrevivir Víctor Daniel menciona que se encuentra agradecido con la comunidad Que le ha brindado su apoyo con suministros para el trabajo, comida y dinero en efectivo Que usa para sostener a su familia Cuando nos vean por ahí, porque no soy yo Somos otros más que también estamos en esto Como pueden ver ahorita hay un calentamiento global que está Y nosotros nos toca en la pepa el sol echar porra Que nos colaboren Y que no nos Que no nos miren feo ni nada por el estilo Solamente que nos colaboren Y muchísimas gracias a esas personas que nos Que dan ese granito de arena Y nos ayudan Y nos colaboran Yo estoy agradecido a esas personas Como no todo puede ser perfecto González envió un mensaje a las personas que se disgustan de él y de su labor Y además que lo discriminan por la condición física y lugar de nacimiento Yo tengo algo en la mente que yo Yo a mí no me Yo no vivo del que dirán Del que él me dijo esto Del que me dijo feo Solo le digo a esas personas Que juzgan a uno sin conocerlo Que primero se saquen La viga de sus ojos Y después me saquen la mía Enlace de noticias envía un mensaje de apoyo a Víctor Con su labor de tapahuecos en la ciudad E invita a los barranqueños A apoyar las buenas obras y acciones Que realicen diferentes personas En Barranca Bermeja Gracias por ver el video